El Partido Morado desmiente que haya acuerdo el PSOE para modificar la ley del solo sí es sí, y acusa a la oposición de presionar para volver al modelo inicial de la norma. Podemos ha salido al paso, tras la información del diario La Vanguardia, para negar que haya acuerdo con el Partido Socialista con el fin de modificar la ley del solo sí es sí por el que han salido de la cárcel más de 270 agresores sexuales. La postura del Ministerio de Igualdad sigue siendo la de que el problema reside en una incorrecta interpretación de los jueces sobre la norma, y en el que hecho de que el Tribunal Supremo, pese, no haya tomado cartas en el asunto. Además, y tal y como ha dicho este mismo sábado en un acto Isabel Serra, portavoz de Podemos, lo que existe ahora mismo es una luz de presiones en contra de esa norma, incluso hasta el punto de que el PSOE se estaría planteando volver al modelo anterior al de la norma vigente. Quieren echar atrás el consentimiento, y nuestro socio de gobierno también está sufriendo esas presiones ha asegurado Serra.